Ale, tú algo comentaste de que Chile era una buena plataforma, pero cuéntanos un poco más de cómo ves a Chile en comparación al resto de la región para el emprendimiento en general. Yo creo que el ecosistema que se ha ido armando en Chile, la verdad es que es cada vez más consolidado, creo que somos muy respetados fuera de Chile desde el punto de vista de emprendimiento, o sea, tenemos como un valor, creo que se ha logrado hablar de emprendimiento en Chile hace de año atrás, era totalmente distinto hablar ahora, la gente hoy día sabe que ahí hay valor económico real, antes era como un poquito más algo como hay de emprendedor, como que no lo veían como una realidad que acá pudiera generar grandes números con los emprendimientos, yo creo que hoy día hay muchas muy buenas muestras de que eso está pasando, creo que Chile es muy líder en la región desde el punto de vista de emprendimiento y por lo tanto hay una oportunidad gigante, gigante de que tomemos la región, de que lideremos, a mí me ha dado, y lo estoy conversando con algunas personas, ver una posibilidad de Miami, Madrid, Santiago y armar un triángulo, que tengamos redes y puentes, cosa de que sea como en latino, porque somos latinos que hay que hablar en español y no tener que parecer gringo, entonces que pudiéramos hacer la puerta de Estados Unidos a través de Miami, la puerta de Europa a través de Madrid y Santiago en Latinoamérica, y lo he estado conversando con fondo en España y con mucha gente en Miami y suena súper interesante, pero yo lo hago desde, yo soy emprendedora, empresaria, tengo mi propia empresa, no estoy en un Venture, no estoy en una compañía, entonces lo hago un poquito de nada, o de que me gusta meterme en problemas. Así que eso y creo que hay oportunidades muy lindas, y por ejemplo yo creo que ese triángulo es una gran oportunidad y justo estoy un poquito viendo eso. Interesante. Interesante. Interesante.